Ya. Ah, ¿estáis ahí? Bueno, ¿qué mañana? ¿Qué mañana hemos tenido aquí que se ha llenado todo el patio de butacas de niños? Que estaban, venga a mirar y a escuchar la música tan chula que ha tocado esta sinfónica del Principado de Astoria, la ospa. Ay, es que estoy sin aliento y sin resuello porque hemos contado el cuento, se lo han pasado bien, han aplaudido, han dado palmas, se han leído. El maestro Rosendo ha estado fabuloso con su batuta, que funcionaba perfectamente. Y mañana, más. Y ahora, pues yo me voy a quedar haciendo música chill out aquí un rato, ¿vale? Aquí ya vamos conmigo.